Desde este miércoles, todo el territorio nacional se encuentra en una condición de alerta amarilla. La saturación temprana de los suelos más la posible influencia de dos ondas tropicales provocaron la decisión de la Comisión Nacional de Emergencias. La alta saturación de suelos, producto de las últimas lluvias, combinado que en los próximos días podríamos tener la influencia, según el Instituto Meteorológico Nacional, de nuevas ondas tropicales, hace que la CNE eleve el estado de alerta amarilla para todo el territorio nacional. Solo en los primeros días de junio, 72 incidentes por inundación se presentaron en nuestro país, principalmente en el gran área metropolitana y zonas como Corredores, Osa y Golfito. En el Cantón de Corredores, por ejemplo, hay todavía una comunidad que se encuentra sin ruta de acceso, tras las lluvias de lunes. La comunidad de Miramar de Abrojo se encuentra incomunicada por la caída de material sobre la vía, el Comité Municipal de Emergencias se encuentra en este momento atendiendo. El llamado de los expertos es a la precaución por las condiciones normales de la época lluviosa, y más cuando hay fenómenos que pueden aumentar las precipitaciones. Importante hacer un llamado a la población, a mantenerse informado por las vías oficiales, y tomar las previsiones necesarias para evitar nuevos incidentes y exponer sus vidas. En caso de una emergencia, puede llamar al sistema 911. Hacemos el llamado también a las personas que suelen navegar en los mares, porque el mío Cimar ha hecho un llamado de que podemos tener altos oleajes. El ingreso de las ondas 6 y 7 están para jueves y el fin de semana. Gracias. 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 Gracias.